Voy a una pregunta para las personas que apenas están entrando, de pronto, ¿qué es fotografía en exteriores? Es que uno escucha tantas cosas, ¿para ustedes qué es fotografía en exteriores? Es trifotografía, es strobis, hay tantos conceptos revueltos para... Julio, ¿qué es fotografía en exteriores? Fotografía en exteriores, todo lo que tiene que ver con la luz natural, con que en donde esté puesto o se vea de... ¿cuál es la palabra? Se me olvidó hablar. Claro, que la luz natural sea protagonista, sea la protagonista. Para mí es fotografía en exteriores, que no estemos limitados por un espacio, por cuatro paredes, por un techo y que la luz natural sea la protagonista. Obviamente a veces sí toca o toca tener ayuda de luz artificial, pero para mí que la luz natural sea la protagonista. Sea lo que sea, sea para documental, sea para publicidad, sea para moda, que la luz natural sea la protagonista. ¿Qué les parece ese comentario de Julio? Me lo van dejando y si están de acuerdo, le vamos diciendo y si no están de acuerdo, el por qué no están de acuerdo. Ustedes tienen este espacio aquí para hablar. María, ¿qué es fotografía en exteriores? Para mí es cualquier tipo de fotografía que se haga fuera, tanto fuera de estudio o fuera de una casa o una vivienda. Ciertamente la luz natural suele ser protagonista, pero también puede ser el flash, pero sí tendría que ser en exteriores, como su nombre lo indica. Sin embargo, porque también usualmente, claro, el entorno tendría que sumar bastante, pero hay mucha gente que hace retratos de planos mucho más cerrados también, ¿no? Utilizando, o sea, donde realmente el entorno casi casi ni siquiera podemos saber en dónde se ha tomado la foto, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo la fotografía exterior. Entonces, digamos que sacando todo, lo mínimo mínimo es que sea fuera de cuatro paredes. Eso sería. Esa es la fotografía en exteriores. Sí. Sí. Fotografía en estudio. Estamos en un cuarto con cosas controladas que también podríamos utilizar luz natural. Y en exteriores no hay un techo encima y no estamos con las paredes. Ah, prácticamente. Listo. Tal cual. Esa foto, ese tipo de fotografía es muy especial y necesito una iluminación muy especial. ¿Cuáles son los tipos de iluminación en exteriores? Ya hemos hablado pequeñas pinceladas. Julio, ¿cuáles son los tipos de iluminación en exteriores? Pues la verdad yo uso, es que también depende mucho como de la hora del día, depende mucho de la locación, depende mucho del estilo de fotografía que se vaya a hacer o para que se vaya a hacer. Ejemplo, si es fotografía documental, que es en exteriores, no va a haber como una iluminación adecuada, sino capturar el momento, lo mejor que puedas con tu cámara, ciertos parámetros y capturar el momento, si es documental. Si es conceptual, ya tenemos que empezar a fijarse o mirar ciertos parámetros que queremos nosotros transmitir bajo la fotografía. Entonces, si usamos solo luz natural, si vamos a usar un rebotador, si vamos a usar luz artificial, cómo la vamos a usar, de qué forma, igual pasa con la fotografía de producto, que hay muchos que hacen fotografía de producto solo con luz natural, literalmente, y un rebotador y ya, o que necesitan también luz artificial para darle cierto efecto. Entonces, no creo que haya como un lineamiento, un esquema preciso para hacer fotografía en exterior, sino depende de lo que uno quiera o lo que se necesite de momento. Eso para mí es más lo que uno quiera transmitir a la foto o lo que se necesite. Ahí uno miraría qué tipo de conexión o qué se usaría.